Fomentar la reflexión en torno al arte urbano en sus distintas vertientes. Esta es la finalidad de Poliniza 2 2019, la decimocuarta edición del encuentro de arte urbano que a través del área de actividades culturales organiza la Universitat Politècnica de València. Desde el 2017, Poliniza 2 va a hacer un cambio, incluso al propio nombre, para acollir no solo artistas de arte mural, sino a todas aquellas manifestaciones de arte que tienen que ver con la ciudad y con los carreras. Entonces, en esta edición, precisamente, también hay dos artistas que trabajan más en el ámbito escultórico. 290 propuestas de artistas y grupos procedentes de 24 países se presentaron al certamen. De ellas, finalmente, 9 fueron las seleccionadas por el jurado. Además, y con la intención de internacionalizar el evento, este año Poliniza 2 ha contado con Perú como país invitado. La selección de artistas, al final, ha sido 9, ya que ha habido 9 o 8 por concurso y un acceso de un alumno de la universidad. Entonces, en total, son 9 artistas de diferentes ciudades de España, también de Argentina, de México, y destaca, sobre todo, por la cualidad técnica, pero no solo por su validez como proyectos muy potentes y que son artistas que tienen ya una larga trayectoria en la mayoría, sino también destaca porque son artistas muy jóvenes, la mayoría. Mi obra es muy específica. Yo vengo del graffiti letrista, el graffiti más hip-hopero, que, no sé, se referencia en Nueva York de los años 80. Y, o sea, yo propongo resignificar los códigos internos de ese tipo de muralismo, ¿no?, y permutarlos hacia otro tipo de prácticas, quizás con más relación con el ámbito del arte contemporáneo actual que con esas manifestaciones de los trenes de Nueva York de los 80. Entonces, la obra que yo propuse para Poliniza iba en este sentido, y sorprendentemente yo no me lo esperaba, la verdad, había presentado ya para otras ediciones y no me habían cogido y está, que además me había presentado yo solo, sin mi crío, ¿no?, sin mi grupo. Son tres muros consecutivos con posibilidad de realizar las seis caras totales y, bueno, o sea, para mi tipo de producción que atiende eso, ¿no?, a encontrar códigos estables y tratar de repetirlos de alguna forma que sean consecuentes entre sí. Es muy atractivo, ¿no?, poder enfrentarme a varias disposiciones distintas. En el marco de este encuentro de arte urbano se han realizado también las tradicionales visitas guiadas por el campus, así como menudo Poliniza, el taller destinado al público infantil. Es una semana especial porque también hay como un cambio estético, pero también simbólico. Es como que la universidad torna a neixer, ¿no?, un altre cop. Tras una intensa semana de trabajo, la decimocuarta edición del Festival de Arte Urbano de la Universitat Politèmica de València, Poliniza 2 2019, ha cerrado sus puertas con nuevos murales. Gracias. 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 Gracias.